Van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Ay, qué lío grande que se armó con la guampa nara. ¿Cómo guampa? Y la China Suárez que le da y no le importa nada. China, escúchame, sé que a vos te gustan casados. Aquí tenés uno bien pintún y abdomen marcado. Pasó un meteorito que en Brasil tuvo su destino. Pero algunos dicen que fue un turista argentino. Que en punta del este consumió vino y un filete. Cuando vio los precios se asustó, salió como escuete. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Las obras públicas priorizarán líneas de bombeo. De bombeo. Y con eso para algún ladrón se va a poner feo. Porque donde agua ahora no hay, se dará socorro. Sí. Y también se va a terminar todo el tema chorro. Y José Peirano al Paraguay será extraditado. Para allá. Allá en el banquillo lo pondrán de los acusados. Yo no sé un peirano si al final, para hacerte franco, será conveniente una vez más ponernos en un banco. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. Para el Pepe la disminución que hubo del delito. ¿Por qué fue? Es por la pandemia nada más, lo tiene clarito. Pepe. Fijate pa' entrar a afanar lo que le exigían. Ahí va. Descarzarse, alcohol, separación. Así no te ibas. Antía lo dijo y la verdad todos lo repiten. Repiten, repiten. Que hay que afanen mucho al cobrar lo que me den en Twitter. Me parece mucho escrachar toda una macana. Sí. Pobre mal man para mí que ya debe estar en cana. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. A Tabárez lo iban a sacar fuera y a la pista. Y a la pista. Los del circo trucho de la UF y algún periodista también. Salió Petit Nati a opinar, estamos pa' la joda. Es como que me pongan a mí a opinar de moda. Al final el lío terminó, no sin manoseo. El maestro sigue y vamos ya otra vez de cero. Historia, idalguía y calidad, fuerza aunque nos cueste. Allá vamos por otro mundial, gloriosa celeste. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Prender con los ajá al perro a pasear. Vamos con Catalina. Para cocinar. Para cocinar. Vamos nosotros, Uruguay nomás.